Desde la semana pasada el Instituto Técnico de Comercio se encuentra sin el servicio de energía eléctrica por fallas que aún no se ha podido establecer su origen, como lo narra el rector de este plantel educativo. Pues en este momento y desde hace una semana pues vivimos, estamos viviendo una situación de anormalidad en la medida en que no podemos trabajar la jornada completa, ya que hace exactamente una semana se nos dañó la subestación eléctrica, que le daba pues energía a todo este edificio de 10.000 metros cuadrados, entonces pues eso nos ha llevado prácticamente a implementar un plan B, que es trabajar las cuatro primeras horas de la mañana a oscuras, sin servicio de ventilación, un esfuerzo que están haciendo los muchachos estudiantes, nuestros compañeros docentes. Los estudiantes muestran su preocupación igualmente por la manera como les afecta la normalidad académica, especialmente en el cierre del año lectivo. Nosotros los estudiantes nos vemos directamente afectados por la falta de luz en la institución, esto nos ha retrasado las horas de clases, por eso que le pedimos al alcalde, al secretario de la administración que nos colabore con la falla. Hemos estado cuatro horas, de seis de la mañana a diez de la mañana, que es donde el clima está un poco más fresco y pues de ahí ya salimos a la casa. Debemos tener en cuenta que estamos finalizando año y ya estamos en las acumulativas, o sea las pruebas finales, entonces pues nosotros para los grados 11 que ya estamos en proceso de grado es urgente que completemos las clases. El rector hace un llamado a quien corresponda para superar esta emergencia. Sí, la electrificadora vino acá y se reunió, se reunieron con el ingeniero James de Infraestructura para mirar a ver las acciones a seguir. Es decir, lamentablemente perdimos el fin de semana y digo perdimos porque hizo tiempo seco en la ciudad y hubiera sido el momento oportuno para que los señores de infraestructura hubieran revisado el cableado que estaba seco, mirar a ver qué hacer, para que se haga una prueba y determinar si son los cables subterráneos la causa pues del nuevo servicio eléctrico que tenemos en la sede principal. A esta hora personal de la Secretaría de Infraestructura trata de brindar una solución temporal a esta emergencia.